Buenos días, buenas tardes, buenas noches Tengo que hacerme una cuenta de correo para esto ¿Por qué? Yo lo estuve pensando esta navidad y la junto iba a me meter en la cárcel porque estoy haciendo cosas A ver, ¿por qué os bloquean la cuenta de YouTube? Por ejemplo, en vuestra cuenta del instituto para que no veáis vídeo en YouTube ¿Por qué? Porque es obvio que YouTube es súper útil tiene un montón de vídeo para aprender lo que tú quieres ¿Por qué lo bloquean? Porque nadie de aquí, lo siento mucho o a lo mejor alguien que me desmienta si me equivoco Nadie va a tener YouTube y se va a poner vídeos míos explicando matemáticas Ni vídeos de otros explicando lengua Ni vídeos de otros explicando inglés ¿Qué va a hacer la gente si tiene un móvil o YouTube? ¿Qué hacéis vosotros? No la gente, hay gente que sí lo hace Pone a mí vídeos de gatitos, de chorradas y páginas que también están bloqueadas cuyo contenido no puedo explicitar en el vídeo Pero todos saben lo que estoy pensando Por eso lo bloquean A mí me parece mal que bloqueen Es que ahora hay una polémica sobre es que los móviles no hay que prohibirles hay que enseñar a usarlos No, con vuestra edad no, lo siento mucho No vais a aprender Si os dan un móvil vais a hacer lo que hacéis De lo que está lleno internet ¿De qué está lleno? De adolescentes cantando canciones o haciendo el lip sync de la canción de no sé quién ¿Veis a algunos haciendo vídeos de matemáticas? ¿O estudiando? ¿O leyendo libros? ¿Algún reel? ¿Yo leyendo un libro? No, ¿por qué? Porque no se le puede dejar el móvil a un niño Es así de simple No se le puede dejar cerca un cuchillo o una pistola por la misma razón Cuchillo, no En principio con un cuchillo que puede hacer corta jamón echa mantequilla Es útil Es una herramienta como YouTube Es tremendamente útil Incluso como Instagram si se usará bien Como Facebook si se usará bien Como TikTok si se usará bien Pero no se usa bien Por eso lo prohíben Y yo veo mal que lo prohíban Pero es que no hay otra opción Claro, yo ¿Por qué vas a bloquear? Pero yo pienso en YouTube y digo Pero si he aprendido yo un montón de cosas Esta Navidad está viendo vídeos de cómo hace videojuegos Aprendiendo Digo, ¿por qué lo vas a bloquear? No por eso que está bien Sino por lo otro que es donde os vais a meter No debería estar prohibido Entonces yo, ahora claro Si tenéis que crear un blog Tenéis que tener una cuenta de Gmail La cuenta del instituto vale Pero entre las cosas que han bloqueado Es WordPress también Entonces ahora, ¿qué hago? Pues tengo que enseñaros Una cuenta de Gmail Alternativa para eso ¿Qué pasa? Con esa cuenta de Gmail Si os metéis Podéis meterlo en YouTube Y hacer lo que queráis Pero como estoy yo aquí vigilando Pues no os voy a meter en cosas raras O a ver vídeos de gatitos Que está muy bien ver vídeos de gatitos Si yo no digo que esté mal Lo que no puede ser Es que todo el día Haya vídeos de gatitos Vídeos de gente cantando Todo el día Todo está bien Tú puedes subir lo que te dé la grana Pues pero que no Es que todo el mundo Lo haga todo el día En mi opinión Entonces Bajo mi responsabilidad Vamos a crear una cuenta de Gmail nueva Y eso me sirve Para Explicé una cosa Que me pasó en Chiclana Le dije a los niños Porque todavía no había Cuenta corporativa Del instituto Obtenéis que crear una cuenta de Gmail ¿Vale? Y la cuenta de Gmail Que se crearon Fue esta Chiclanero Guapi Barra baja 69 Arroba Gmail punto com Obviamente Eso no es un nombre Bueno Para las cosas que vienen ya mismo Porque ya mismo Vaya a tener que hacer un currículum Todo el mundo sabe lo que es un currículum ¿No? Y vaya a tener que pedir trabajo Y lleva un currículum Con esta dirección de correo Digo Yo a este no lo cojo Tú puedes tener tu cuenta guay Para tus cosas Y luego tu cuenta de Para cosas serias Para el banco Para Para darlo Ayer fui a hacer una carta de correo Y me pidió el correo Imagínate que yo le digo Guapi 122 te pone Puedo decir muchas cosas Os ibais a reír Pero no puedo en el vídeo Pues Yo que sé JLU0V Arroba Gmail punto com Además tiene que intentar Hacer algo corto y fácil Porque si lo tienes que decir Pa Por lo menos que no sea muy complicado Entonces yo he creado JLU0 trabajo Pues voy a poner JLU0 Para vosotros nada más ¿Qué le pongo? ¿Nadie se le ocurre nada? Para esta clase nada más A ver si es para esta clase Esta es el tercero de eso ¿Qué es letra Z? No me gusta Pero Ya está Esa voy a dejar ¿Vale? Pues por lo menos se sabe Que soy yo No sé si me va a dejar Ah no Es que no le he dado a crear cuenta Para mi uso personal ¿Habéis fijado que hay uno Que pone para mi hijo o hija? Con lo que lo ha pagado Si no Me ha quedado Me ha dormido Otra de mucho Porque tú puedes gestionar Tu cuenta Tres una cuenta de correo Y gestionar Lo que puede Y lo que no puede ver Igual que os bloquean Aquí el youtuber Yo me gustaría que opinara Pero ahora no Después Porque Que parece bien Que prohíban O no prohíban O que tendría que hacer un padre Si deja o no deja a su hijo Tene cuenta Yo tengo claro No Móvil No Hasta qué edad De edad ninguna Hasta que demuestre Que es responsable del móvil ¿Qué son los 23 años? Pues los 23 años O hasta que se lo pueda pagar Te lo pagas tú Ahí está mi fecha de cumpleaños Por si me queréis regalar Con el año que viene JLU0 Tercero de eso A ver No sé Si me va a funcionar Os voy a decir por qué Contraseña Voy a poner una contraseña General que yo tengo Para todas estas cosas Que no Que no ¿Vale? Que no son importantes Luego para el banco Yo tengo contraseña Más larga Más complicada Aquí viene el paso fundamental ¿Por qué no lo podéis hacer aquí? ¿Por qué no? Aquí no podéis sacar teléfono Y os mando una confirmación Al teléfono Si no lo habéis hecho Ya os digo Tenéis un par de televes Por no traer material ¿Ve? Esto es lo que yo temía Este número de teléfono Se ha utilizado demasiadas veces ¿Ahora qué hago? No puedo explicar Voy a intentar hacerlo Con la cuenta de correo que tengo ¿Vale? Wordpress.com Voy a intentar hacerlo Con otra cuenta Salir No sé ni en qué cuenta estoy metido Voy a ver Iniciar sesión Una vez que tenga la cuenta crea Ya puedo entrar Con Google Y mi cuenta es JLU0 trabajo Tú no puedes crear infinitas cuentas de Google Porque cada una la tienes que asociar a un número De teléfono Y si el mismo número tiene muchas Pues no se puede Yo tengo Un sitio ya creado Voy a intentar llegar Aquí Añadir un nuevo sitio web Para que veáis lo que os va a salir Esto es lo que va a salir La primera vez que entré Elige tu dominio Aquí la gente se lee un montón Lo voy a intentar explicarlo bien Un dominio es esto Por ejemplo Si tú Si tú eres dueño de la NBA De baloncesto Pues tú vas a querer comprar este dominio NBA.com Para que la gente den cuenta rápida ¿Sí o no? Pues el dominio es esto La dirección simplemente Google es un dominio NBA.com es un dominio El país Que es un periódico.com Es un dominio ¿Alguno más? Venga un ejemplo Página que os metáis Amazon Amazon es un dominio Podéis separaros Que me extraña Cada uno en su sitio Que es un poco No sé Venga Otro ¿Cómo? ¿Eso qué es? ¿Cómo es? Rabi ¿Rabi cómo? O sea Rabi Rami Rabi Rabi Con V con V Como Con V En inglés Ah Rabi Vale Rabi.show Vamos a ver Hay que vocalizar bien No pasa nada Está en el internet Que no va bien ¿Otro más? ¿Qué os miráis ustedes normalmente? Vinter ¿Cuál? Vinter Bien Bien Yo ya os conozco Por las páginas que me decís A ti te gusta el conejo A ti te gusta la ropa No, que no es de conejo Ah, no es de conejo No Me va a dejar Me va a dejar con las ganas Bueno Entonces Como este blog Va a ir ¿De qué va a ir el blog? Yo Si Si yo supiera que os lo iba a ir a currar Os diría Mira Cada uno haga el blog de lo que quiera Eso va a ir a hacer Eso va a ser el ejercicio final de esta unidad Que son dos semanas y medio Por ahí Cinco clases Nosotros vamos a hablar de inteligencia artificial Entonces Le podéis poner por ejemplo IA Monterroso Que va a estar ocupado Calma ¿Vale? Pone algo Pone un nombre de alguien guapo Si quiero poner el nombre de alguien feo Pongo JL ¿Vale? Le doy a intro Y Si quiere Filtrar No, extensión no quiero No quiero, no quiero Venga He dicho IA Monterroso JL Venga Y ahora ¿Dónde viene la engañifa? La primera vez que lo expliqué Todo el mundo Que no encuentro ¿Dónde le tengo que dar? No sé qué Ellos que quieren Ganar dinero Entonces ellos te venden un dominio Y ellos cobran por eso Y yo les digo No, no quiero que me vendas nada Gratis El único que hay gratis Está aquí debajo Pero la gente se montaba un follón Y no lo encontraba Elegir ¿Vale? Continuar Cero dólares Por muy bien Elige tu sabor de WordPress favorito Aquí otra vez te quieren cobrar Que no Que yo lo quiero gratis Pesado Uff ¿Cuáles son tus objetivos? Escribir y publicar Nombre del blog IA El nombre del blog Es lo que sale arriba Del blog Porque la gente lo conozca IA En el IES Monterroso JL Descripción corta Lo que viene debajo Pues tu sitio Para aprender Sobre Inteligencia artificial Continuar Continuar Escribe tú Aquí me quedo Bueno, me tendría que quedar aquí Empezar a escribir Un blog está formado por entrada Una entrada es una página donde tú escribes algo ¿Vale? Un post Un post de Instagram No se dice post O como lo llamáis ustedes Lo llamáis entrada Una publicación Pues una publicación ¿Vale? Aquí me quedo yo Ya está Esto es lo que vamos a hacer hoy Si llegamos aquí Si llegamos aquí ¿Vale? Gracias.